¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De la campaña de Halo 3 Con una de las misiones más hardcore que puede tener este maldito juego Es una de las misiones más difíciles que tiene el juego A mi parecer pues Y lo divertido de esto es que podemos ver globitos explotar Que no me atacan por alguna extraña razón Así que vamos a continuar caminando como si nada pasara ¡Ay carojos! No, si me atacan, olvídalo ¡Corre! Por aquí ¡Ay, diablos! Y lo es que esas porquerías te atacan de muchos Y no se... ¡Ay, no, no, no! ¡Aléjate de él! ¡Aléjate de él! ¡Diablos! ¡Aléjate! ¡No! ¡No los transformes! ¡No! ¡No se transformen todos! ¡No se transforme nadie! ¡Joder! ¡Ay, diablos, diablos! Es que son muchos La idea es aquí No dejar que... Que esas porquerías Se transformen en esas otras porquerías Porque como podrán notar Hay muchas de esas porquerías Ok Ya me están empezando a disparar ¡Muérate! Bueno, les digo que esta es una de las misiones más difíciles ¿Si era por ahí? Sí Es una de las misiones más difíciles Por el hecho de que te empiezan a... Porque todos te empiezan a atacar de todos lados O sea ¡Oh, diablos! Hijo de mi enemigo ¿Por qué viniste? No ofrezco perdón Los pecados del padre Pasan a su hijo Creo que... No sé por qué Tengo una ligera sensación De que el Grave Mine Nos está amenazando No sé por qué No sé por qué Diablos, aquí hay muchas porquerías Miren, ven Entonces la idea Es no dejar Que nos acorralen Porque si nos sacó hoy, diablos ¡Corpada! ¡Ay, ores! ¡Ay, ores, porfis! Porque si nos acorralen Nos recorralen Si nos acorralen O, acorralen, perdón Disculpenme, ya no sé hablar Si nos acorralan Valió todo Mouser ¡Ay, diablos! ¡Muérete! Me quedo con tu espada ¿Qué coño? ¡Muérete! ¡Ay, diablos! ¡Ay, tienes que estar bromeándome! Por no decir otra palabra No está apta de decir No estoy apto de decir Esa palabra en estos momentos La idea es que no nos acorralen Porque nada más nos acorralen Nos acorralen ¡Muérete! ¿Por qué no se mueren? Si nos acorralan Como ahorita Como ahorita me pasó Todo se va a poner En un ambiente muy 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 difícil Y ¡Ay, diablos! ¡Muérete! Divertido Y si nos ¡Ay, diablos! Oye esas porquerías Mierda 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 Odio que esas cosas Lancen más bolitas Porque Se hacen muchas Y luego No parece que No parece que bajen vida Pero Si bajan No mucha Pero bajan ¡Ay, diablos! ¡Muérete! ¡Ay! ¿Qué onda? Pues si les estoy disparando Con esa porquería ¡Ay! Bueno Diablos 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 Esto se pone Más difícil Esto se pone Más difícil Ok Vénganse todos Déjense venir Como les decía La idea es que No nos ¡Ay, diablos! ¿Qué te pasa? Y luego es que me molesta Que les den armas O sea ¿Por qué les dan armas? Si bien que es la misión Más difícil Más difícil del mundo No les den armas Diablos Control terminado A los dos Camina por ahí Camina por el fuego ¡Ay! No caminó por el fuego ¡Ay, diablos! Explota Muéranse cositas Voladoras Globitos de aire ¡Pum! ¿Por qué no se mueren? ¡Tú! Muérete ¡Ay, diablos! Sabía Porque ya me jodé Porque no los debo Dejar de... Es que Esas porquerías Ah Me quedo con la espada Es que no está haciendo Nada de daño La espada Miren Porque ya se devuelven Y los globitos Hacen más tipos O sea No, 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 no No deberían Es que ahora lo que necesitamos Muérete No, no lo harás No, no lo harás ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Chetos, shit, shit! Golpe en el trasero del plot ¡Ay, diablos! Muérete ¡Wow! Muérete ¡Gracias! Ah Esto me gusta Estas cosas queman más Que el rifle normal Vamos Muérete Muérete ¡Ay, diablos! ¡Ya no tengo granadas! Diablos, diablos, diablos ¡Uf! Ah Fuck it Oh, fuck, 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 fuck Y luego es que van a seguir llegando Esas más porquerías O sea No puedo decir No, no, no Porque van a seguir llegando Cambiamos a escopeta Muérete Eso ¡Ay, diablos! Mejor ignoramos Esas porquerías ¡Ay, diablos! No se pueden ignorar ¡Oh, oh, oh! No me acordaba Que explotaban Por su propia cuenta Ok, ok Ya tenemos Vamos avanzando Un poco más Muérete ¿No te vas a transformar? No, no te voy a dejar ¡Ay, sí se transformó! Diablos Eso no es bueno ¿Qué perras Pasa con ustedes? No No ¡Ay, diablos! Oigo que se transformen Sin mi permiso ¡Oh, shit! Diablos, diablos Huye, huye La lo huye El problema es que No podemos dejar que Sigan apareciendo más cosas Pero no puedo hacer nada Para evitarlo Esta misión Va a estar más Hardcore zona Muérete ¿Ya te moriste? Gracias ¡Ay, diablos! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡No se transformen! ¡No se transformen! ¡No te transformes! ¡No te transformes! Ok ¿Pero me hacen caso? Digo, nadie me hace caso En esta vida Digo, no se transformen ¡Ay, shit! ¡Ay, shit! ¡Ay, shit!